La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas ya hemos hablado que octubre es un mes hermoso, celebramos muchas fiestas litúrgicas, hoy 7 de octubre celebramos la memoria de María Santísima Nuestra Señora del Rosario. El motivo de esta fiesta hermanos y hermanas se debe a una batalla, una batalla naval, Lepanto, la Liga Santa de los cristianos contra el imperio otomano de los musulmanes. Una batalla sumamente importante hermanos y hermanas porque impidió la penetración casi en toda Europa de los musulmanes. Los musulmanes, hermanos y hermanas no aceptan en absoluto en su territorio la existencia de otra religión. Los musulmanes no aceptan en absoluto la existencia de otra religión en un lugar donde ellos dominan. No lo aceptan, no admiten la pluriformidad de religiones. Ellos sí pueden tener presencia en una nación pluriforme, por ejemplo, aquí hay musulmanes, tienen una mezquita en República Dominicana, en Santo Domingo, en la calle Francia, pero no se acepta el cristianismo en un país musulmán. Entonces, hermanos y hermanas, esta batalla reconocemos que se debe al triunfo, que el triunfo se debe a la intercesión poderosa de María Santísima. Narra la historia que antes de la batalla todos los soldados de la Liga Santa egresaron el Santo Rosario de Rodillas. Entonces, el Papa Pío V estuvo sumamente implicado en esta batalla pidiendo y bendijo las imágenes de María Santísima. El rey Felipe II de España también se dice que mandó una imagen desde México. Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, hermanos y hermanas, que la Virgen intervino para que los musulmanes no penetraran en Europa. Hoy los musulmanes están penetrando en Europa, creciendo, multiplicándose. Los europeos no quieren tener hijos, no quieren engendrar hijos y los musulmanes crecen, crecen. Sería otra forma, hermanos y hermanas, de invadir Europa y quedarse con Europa por ser mayoría. Los fenómenos históricos, como los fenómenos naturales, se gestan lentamente, hermanos y hermanas. Así como está Europa, que los europeos no quieren tener hijos y los musulmanes tienen muchos hijos y van creciendo y van creciendo. Puede ser que logren ellos, por el egoísmo de los europeos, lo que no lograron en el año 1571, cuando trataron por la fuerza de conquistar Europa. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, y leer correctamente la historia. Lo que ellos no lograron en el año 1571, lo pueden lograr, siendo mayoría en Europa, porque los europeos no quieren tener hijos. Apenas uno o ninguno, y los musulmanes sí tienen muchos hijos. Entonces, hermanos y hermanas, encomendémonos nuevamente a María Santísima, para que ella interceda por nosotros, e interceda por los musulmanes, e interceda por ellos, para que se conviertan, hermanos y hermanas, a Cristo Jesús. Yo estoy convencido de que los católicos debemos trabajar, hermanos y hermanas, por unificar la conciencia creyente, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, que adoren al Dios verdadero. Y el Dios verdadero, hermanos y hermanas, es el Dios de los cristianos, uno y quino. Hoy, 7 de octubre, hermanos y hermanas, amemos el rosario, tengamos una profunda devoción al santo rosario. Rosario. María Santísima está con nosotros. En el rosario cumplimos, hermanos y hermanas, lo que dijo María. Lucas 1, 48. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán, me llamarán, me llamarán bienaventurada, me llamarán dichosa. ¿Cómo comienza el rosario? Dios te salve, María, llena eres de gracia. Una bienaventurada a la Virgen, pronunciada por el ángel Gabriel. ¿Cómo continúa el rosario? Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dos bienaventurancias pronunciadas por Santa Isabel. Y luego interviene la iglesia, pidiendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, hay una oración bella, hermosa. Podemos decir que la oración más bella, más hermosa, después del Padre nuestro, es el Ave María. La oración más bella y hermosa, después del Padre nuestro, es el Ave María. Crecemosla siempre con devoción. Repito, primero, felicitamos a María con el ángel Gabriel. Ayer, seguimos felicitando a María con Santa Isabel, y luego interviene la iglesia, que se encomienda a la Madre de Dios, para que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros. Ahora, en este preciso instante, y en la hora de nuestra muerte, para que muramos en la gracia de Dios. Repito, hermanos y hermanas, si hay una oración sumamente hermosa, una oración inspirada en la Biblia, una oración eclesiológica, por la segunda parte del Ave María, es la iglesia quien pide. Esta es la lógica de Rosario. Primero cumplimos, repito, lo que dijo María, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Que nosotros cumplimos esa parte de María Santísima, de felicitarla, primero tomándole las palabras al ángel Gabriel. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y seguimos felicitando a María, tomándole la palabra a Santa Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, eso es bíblico. Y luego interviene la iglesia. Nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y ese ruega por nosotros están todas las peticiones que cuiden nuestra patria. Todas las peticiones que le dé la salud a un enfermo. Todas las peticiones que nos ayuden a crecer en santidad. Una oración sumamente hermosa, hermanos y hermanas, y sumamente poderosa es el Santo Rosario, el Ave María. Les amo diez veces el Ave María en cada misterio. Y por eso hoy estamos celebrando el triunfo, hermanos y hermanas, de una batalla sumamente importante en la historia de la humanidad. Algunos dicen, los historiadores, la batalla es más importante. ¿Qué nos libra de los musulmanes? ¿Por qué no hay cristianismo, hermanos y hermanas, en esa iglesia tan importante que fundó Pablo, en Éfeso, Tesalónica, Corintios, todas esas naciones que hoy ocupa Turquía? ¿Por qué no hay cristianismo? Porque los musulmanes ocuparon esa tierra. Y donde existen los musulmanes, otra religión tiene tres opciones. Hacerse musulmanas, el martirio o la expulsión, el exilio. Donde habitan, donde los musulmanes tienen el poder, las religiones, otra religión tiene tres opciones. Convertirse al islamismo, morir mártir o salir de la nación. El problema de los musulmanes, que no aceptan la diversidad de creencias. Y Europa, por la poderosa intercesión de María Santísima, fue protegida, hermanos y hermanas, de una invasión musulmana. Se démosle gracia a María Santísima, que interceda por nosotros, que intercede, nos ayude a preservar siempre la fe cristiana, la fe católica. Y que convirtamos, convirtamos a los musulmanes, no por la guerra, sino con la santidad. Bien, hermanos y hermanas, hoy lunes, en este hermoso lunes 7 de octubre, vamos a hacer nuestra letanía de la constelación de amor, pidiendo con fuerza, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo descienda y despierde en nosotros la vida sobrenatural, esa vida que necesitamos para crecer en la fe, crecer en la esperanza y crecer en el amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Esa es la respuesta que ustedes, hermanos y hermanas, van a dar desde su casa. Aquí el hermano diácono Rafael, siempre responde, pero ustedes también desde sus hogares pueden responder. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Comenzamos. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los doce apóstoles de Jesucristo nuestro Señor y de San Pablo apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María, Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abbaa. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María, Vianney y San Serafín de Salove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Martín de Pobre, Santa Rosa de Lima y Santa Faustina Kowalska. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice. 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 Gracias. Gracias. Gracias.